Sofía Castro, muy dolida, se despide de un ser amado. La muerte a los 85 años de Doña Socorro Castro Alba, madre de la actriz Verónica Castro, y el productor de Televisa, José Alberto Castro, el güero Castro, fue lamentada por varias personalidades, entre ellas sus hijos, Verónica, José Alberto Castro, sin embargo, la que más llamó la atención fue la reaparición de Angélica Rivera. El productor de Televisa quiso despedirse de su mamá y para ello recurrió a su cuenta oficial de Instagram en la que publicó el bello mensaje, Mi más grande amor, gracias madre, al lado de tres emojis de corazones y de una fotografía en la que abraza tiernamente a Doña Socorro. Tras difundir el fallecimiento de Doña Socorro Castro, Angélica Rivera publicó un mensaje de condolencias con un par de emojis de corazón negro y unas manos en posición de oración, para apoyar a su ex marido y a las tres hijas durante este difícil momento. Socorro Castro Alba falleció la noche del 25 de abril, tras varios meses en los que su salud estuvo delicada. La confirmación oficial se dio el día 26 por la mañana con sentidos posts de sus hijos en sus respectivas redes sociales. La noticia de la muerte de Doña Socorro fue dada a conocer primero por la periodista Patti Chapoy y el programa de farándula Ventaneando, que a través de Twitter enviaron un mensaje de apoyo tanto a Verónica como a sus hijos Michelle y Cristian. Además, Sofía Castro se sumó a los tristes mensajes de despedida para su abuela. A través de sus historias publicó una serie de imágenes de momentos que compartió con Doña Socorro. Minutos más tarde, compartió algunas fotos en su cuenta de Instagram, acompañadas de un sentido mensaje en el que lamentaba su pérdida. En medio de una pandemia perdí a mi abuela, la más bonita, la de los ojos azules, el gran amor de mi papá y nuestra abuela incondicional para nosotros siete. Porque siempre estuvo sin importar que siempre nos contestaba el teléfono diciéndote que le alegraba el día tu llamada. Siempre nos daba los mismos consejos, que nos cuidáramos porque éramos el tesoro más grande que mi papá le había dado. Que por nada del mundo dejara de perseguir mis sueños, que no hiciera caso a comentarios feos, que me pusiera mascarillas en mi pelo y que lo más importante era que me cuidara el cuello porque era lo que más rápido se arrugaba. Que estaba muy orgullosa de mí por todo lo que había logrado. Nos contaba historias eternas, siempre con mucha clase y elegancia, siempre hermosa con sus diademas en la cabeza. Hacía la mejor leche de chocolate, nos defendía de los regaños de mi papá, aunque nosotras no tuviéramos la razón. Sí, era la más alcahueta de todas y siempre con su bendición te hacía quedarte tranquila. Nos dejó el gusto por el animal print, todo lo que tuviera brillos y por las vegas, porque nunca he visto una mujer con tanta suerte en un casino como ella. Y así puedo recordar muchas cosas hermosas y divertidas a su lado. Hoy en medio de todo esto que estamos viviendo, es mucho más difícil el tener que despedir con un tapabocas, el que tus manos y las de ella estén separadas por unos guantes de látex para no contagiar ni ser contagiado. Mi abuela Coco, ella tan única, se fue ayer y se llevó un pedacito de mi alma junto a ella. Fue la mejor abuela que me pudo tocar. No se imaginan lo que nos consentía. Siempre que mis papás nos dejaban en su casa, era un sinfín de risas, jugábamos todo tipo de cosas y ganaba la que mejor caminara en sus tacones. Y así me puedo seguir con mil y una historias, más porque sus nietos éramos todo para ella. Hizo una familia y un papá ejemplar, el güero. Y a pesar que ya no estará más con nosotros, está su amor, y está su tiempo y todo lo que nos enseñó. Nos pidió que la recordáramos siempre como una mujer fuerte, y no me cabe la mayor duda que así era. Abuela Coco, hasta siempre, mi bien amada. Gracias por tanto. Descanse en paz.